Y estas flores negras Para esos corazones adoloridos Oye bajo las ruinas de mis pasiones Y en el fondo de esta alma que ya no alegra Entre polvo de ensueños y de ilusiones Brotan entumecidas mis flores negras Ellas son mis recuerdos de aquellas horas En que presa en mis brazos Te adormecían Ellas son mis desmenes y tus reproches De esos ojos auroras Que no eran míos En que presa en mis brazos